El barrio con las costuras del alma Edição Asos de Aroide com o jornalista Nuno Carvalho Desde mil e cem operacionais estão envolvidos no combate às chamas na Serra Algarvia O incêndio de Monchique está a evoluir Frente de fogo para dentro da vila E a esta hora há vários focos de incêndio dentro da vila Ao longo desta encosta e muito próximo das casas Ou seja, a situação Nós vamos ter grande entrada de humildade relativa O que seria ótimo para nós combatermos esta decisão Porque o magnata da imprensa está prestes a mutar I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises And the flood came And the wind blew hard And you have a Always been always we But I'll say bye Yo nunca llegaré a Córdoba Where'd she work Get a little shy Cause everybody's trying to be famous And I'm just trying to find a place to hide All I wanna do is just hold Just a nice So super hero Something that I lay under me Something that I can tell And it won't let me flee I'll say it's never Oh my goodness I can feel we Then we'll let you No, 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 no. Los agentes de Luka Modric. En este equipo hay jugadores de... Están los jugadores, los mejores jugadores del mundo, así que voy a tratar de ayudar el equipo y ponerme a la altura de todos. El Sevilla ha presentado a un ex barcelonista. A partir de setembro, se falhar um entendimiento con el Gobierno sobre la carrera de enfermación... ...la su parte espiritual, él tiene padre y no tiene madre. ¿No es legal eso? No periodo de mañana... En términos de vítimas, tenemos de feridos, tenemos 29 feridos, más 4 de lo que fue referido mañana, y estos 4, todos ellos con ferimientos lejos. Pero vamos, en sentido espiritual, sabemos que se trata, pues, de... ...el lapso de CP, esquece que cuando hablamos de manutención, hay una impuesta... ...el lado más duro, quiero el lado más puro, quiero los jardas que en el futuro me hacen rir mucho, son estas... ...esencialmente habitações dispersas, eso obliga a un trabajo que hemos estado a hacer a nivel preventivo, de retirar las personas de las casas... ...esencialmente, es un esfuerzo muy grande y todos estamos ya muy cansados, los hombres están a trabajar ya muchos días... ...y queríamos ya que este inferno de caballo se projeta mas los cansados y desgastados con todo esto. Otarca Ruy André, a hablar de la situación infernal que se vive en Monchique... ...o cuadro en que los bomberos y todos los meios no terreno trabajan es ahora muy conveniente... ...que se reconhece a protección civil, registraron-se varias projeciones de fuego... ...cr.sapo.pt ...comercial, 40 minutos de música se queda... ...comercial, 40 minutos de música se queda... ...comercial, 40 minutos ...cği7 Se ha nutriído por medio. En breve, parece que ya práctica de acuerdo con los jugadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!